¿Qué es lo más importante? Ustedes como medicalistas y representantes de SOES, ¿qué pueden decir con relación a esto? Bueno, estamos apoyando a las comunidades, porque en este caso la compañía no ha consultado siquiera a las comunidades, no tiene un estudio de impacto ambiental realizado, que está haciendo las cosas a la mala, atento a que son poderosos, y nosotros estamos apoyando a las comunidades. Entonces, esta empresa se basa en que tiene el apoyo de ciertas personas de las comunidades porque genera empleos, pero esos empleos son de mala calidad, porque si termina degradando el ecosistema a tal forma que no tolere la vida, como ya tenemos muestra que vamos a ver en un ratito, entonces no son empleos de calidad. Así que la comunidad hay que respetarla, en todo caso, que es lo que manda la ley, respetar la comunidad, consultarla, hay que tener la verdad, permisología, y ellos no la tienen aún, y ya han sepultado un arroyo, el nacimiento de un arroyo que ya lo han sepultado, sin la permisología, sin la anuencia del ayuntamiento, que se ha puesto de acuerdo con las comunidades, para decirle no a la minería, en unas comunidades que han vivido siempre de la agropecuaria. Y entonces la minería, una actividad muy agresiva con el medio ambiente, encuentra complicidad de algunas autoridades, para ello, atento a poderoso, hacer lo que quieran, y eso no puede ser. Este país, si se quiere llamar un país democrático, tenemos que respetar las comunidades, tenemos que consultarla y hacer las cosas que quiera la comunidad, no lo que querramos hacer nosotros por nuestra cuenta. Los comunitarios, ¿qué pueden decir? ¿Cuáles son los comunitarios que le hacen esto realmente a ustedes? Sí a la vida, no a la mina, sí a la vida, no a la mina, sí. Cuéntenos, ¿cómo les hace efecto esto a ustedes? ¿Cómo les afecta realmente esta explotación de estas minas? Muchísimo, nos afecta negativamente en todo, porque nosotros somos comunitarios de aquí, de López, es por donde se entraría para hacer esta explotación minera, comunidad de los Melaos, donde nacen los arroyos, donde, como dijo nuestro compañero acá, López es una comunidad agropecuaria, vive en la ganadería. Imagínense ustedes, si entra Cementos y Baos y explota nuestra comunidad, ¿qué quedaría? Nada, todo se reduciría a polvo y el medio ambiente será afectado muchísimo. Nosotros no queremos que esa mina sea explotada en nuestros alrededores, en el municipio de Baitoa.